El representante del Papa en Colombia pidió un cese al fuego bilateral para enfrentar las dificultades en el proceso con el ELN. Con ese llamado se despidió del país Luis Mariano Montemayor, quien ahora será anuncio apostólico en Irlanda. Hablamos con él del capítulo que cierra y del momento crucial que enfrenta la Iglesia Católica. Parte usted en medio de un momento de incertidumbre en Colombia cuando pensamos en la paz. Pues mire, me voy con dolor porque las muertes son todas graves y tenemos en esta semana siete soldados del EVA que han perdido la vida, más dos suboficiales en una sola operación. Y eso no es para celebrar ciertamente. Pero tenemos que reconocer que hay una guerra en curso. No tenemos un cese al fuego, ni un bilateral ni bilateral y estas cosas van a seguir pasando hasta que se pueda acordar un cese al fuego o el cese de las hostilidades. Y en eso estamos, buscándolo, ¿no? Así que, aunque pueda parecer muy frío, no es que me sorprende demasiado que pasen estos incidentes graves. Pero un hecho, digamos una matanza como esta, le hace preguntarse a la comunidad internacional que quiere el ELN y para dónde va. Esto no favorece el clima de diálogo y de negociación y tendríamos que evitarlos. Usted ha escuchado las declaraciones de Antonio García, que está en la mesa de negociación. Lo presenta como una represalia. Represalia por operaciones de las fuerzas de seguridad. Creo que las declaraciones de Antonio García son graves y que merecen o una contestación o una precisación, tanto del Estado como del ELN. Porque la comunidad internacional tiene que saber qué está pasando en serio y qué está haciendo cada uno. ¿Y quién dice la verdad? ¿Y quién dice la verdad o quién no tiene la información que corresponde? Antonio García está fuera del país de hace mucho tiempo y creo que no tiene un contacto muy directo con las fuerzas del terreno. Así que podría haber tenido una información equivocada o imprecisa. Y en todo caso tendrán que aclararlo. Pero lo mismo pasa con las fuerzas de seguridad. Es decir, la comunidad internacional está mirando, está asumiendo obligaciones, está asumiendo responsabilidades. Entonces necesita que haya información precisa y confiable. Estos episodios poco favor hacen a la creación de confianza. Sería bueno, y creo que esto es lo que pone en evidencia, llegar como el gobierno ha propuesto. Aún se hace el fuego bilateral. Estamos ya necesitando todos, por el nivel que han alcanzado las conversaciones, que se llegue a eso. ¿Sería la forma de salvar, digamos, el proceso para su continuidad? Yo no digo salvarlo, porque podría continuar aún en curso de operaciones, como de hecho está sucediendo. No es la primera negociación en medio de combates que la comunidad internacional haya presenciado. Pero ciertamente que no ayuda. ¿Cómo van a sentarse la próxima vez en La Habana dentro de un poquito? Van a pasar todo el tiempo de discutir qué pasó, quién tuvo la culpa, qué tendrían que hacer para repararlo, o qué. Y se pierde tiempo. Cuando la población está esperando, y ahí no son expectativas infundadas, sino son necesidades. Esta población está esperando que no haya sufrimiento de la población civil por el conflicto entre el ELN y las fuerzas de seguridad. Y eso es fundamental. En algunas zonas es imperioso. Bueno, aquí hay que aclarar bastante qué pasa en el terreno, en las acciones de unos y de otros. Y tenemos que llegar a implantar un sistema de notificación, de alertas, podemos decir, confiables, y de verificación de responsabilidades. No hemos llegado porque no tenemos un cese al fuego bilateral, que es la base. Por lo menos son ales, si no se puede decir a nivel nacional. Y empecemos por el Chocó, porque es gravísimo la situación. Su tiempo de permanencia en Colombia ha estado marcado por una directriz clarísima y un compromiso del Papa en el sentido de acompañar a Colombia en la búsqueda de la paz. No solo con el ELN, también con la consolidación de los acuerdos con las FARC. Bueno, el acuerdo de paz se mantiene. No lo hicieron trizas. El Estado colombiano no abandona sus compromisos. Aunque va despacio. Eso es otra cosa. Pero eso son las lógicas de todos los acuerdos de paz. Yo no conozco ningún acuerdo de paz que vaya en forma lineal. Hay altos, bajos. Y hay que volver a hacer ejercicios de voluntad para consolidarlos. Y la sociedad colombiana también sigue esperando acciones más concretas de las FARC. Quiero decir, en términos de reconocimiento de responsabilidades, de verdad, reparación. Todo, también del Estado, que tiene que cumplir sus obligaciones en el campo de la reforma rural. Sí, 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 las cosas son bilaterales. Además, digámoslo, no toda la sociedad colombiana estuvo de acuerdo ni con los acuerdos, ni con la forma de los acuerdos, ni cómo se están aplicando. Y toda esa es la tarea política de crear consensos. El acuerdo con las FARC fue muy importante, independientemente de las críticas que se le puedan hacer. Y que el NN se siente negociar también es importante. Y ojalá lleguen al cese definitivo de las hostilidades, que es lo que se busca. Ahora, no va a ser rápido. No va a ser rápido. No nos preocupa, 86 años no vienen solos, ¿no? Después, ¿en qué fase está la Iglesia? Bueno, yo me imagino a dónde apunta usted. Es decir, todo final provoca movimientos de posicionarse para lo que pueda venir. Eso pasa en la política, cada final de gobierno. Y pasa también en los montificados. ¿Y hay en este momento una reacomodación? No puede ser de otra manera, porque es una comunidad. Y es una comunidad donde hay perspectivas diversas. Y por lo tanto, hay corrientes de pensamiento, de visión, de intereses. Y en lo que pasa en un Estado, pasa también en la Iglesia, como pasa en una familia. Los seres humanos somos así. Ahora, nosotros estamos en medio de un proceso importante, que es el camino sinodal, pero en el cual el Papa ha querido consultar al pueblo de Dios. Es decir, al laicado, todos los estamentos de la Iglesia, y en un proceso de dos años. Pero que es muy importante, porque puede ayudar a romper, si no la realidad, por lo menos la imagen de una estructura excesivamente clérica. Y el gran tema de la participación de todos los católicos en los asuntos de la Iglesia, cada uno en su rol. Porque no somos todos iguales, ni todos tenemos las mismas responsabilidades. Pero la Iglesia no es una democracia, no funciona por corrientes de opinión. Tenemos una doctrina, tenemos un evangelio, y tenemos una estructura que nos hace católicos. Si no, seríamos otra cosa. Pero es importante esa reflexión, va en la línea del gran aporte de este pontificado, en mi visión, que es redinamizar las estructuras de la Iglesia. Para usar esta figura que usted menciona, muchos piensan que la Iglesia se parece más a una monarquía. Sí, no estaría bien, porque monarquía es un término político, que no corresponde a una comunidad eclesial, pero tampoco república, si queremos. O democracia. Pero la Iglesia tiene una historia de 20 siglos. Las primeras comunidades cristianas, mucho más simples, perseguidas, en clandestinidad, tienen una estructura mucho más participativa. No hay razones para no tomar de nuestra tradición lo mejor, y purificar lo que son respuestas históricas a momentos distintos. Este pontificado del Papa también ha tenido que transitar a la par de una enorme dificultad de la Iglesia, que ha sido todo el tema del escándalo por los abusos sexuales de miembros de la Iglesia. ¿Cómo lo vio en Colombia? Cuatro años y medio yo he estado aquí, he acompañado a la Iglesia colombiana en su camino, de toma de conciencia, de intentar responder con normativas y con órganos pastorales adecuados. Nosotros no hemos todavía llegado a una situación satisfactoria. ¿Qué falta? Y falta el tratar a las víctimas de otro modo. Trata de acompañarlas mejor. Una cosa es que haya la intención y otra cosa es tener los equipos especializados, que sean competentes y que sean capaces de llevar adelante esto. De ahí tenemos que perseverar constantemente. Para el bien, no solo nuestro, porque hay una credibilidad que proteger y que recuperar en todo caso. Aquí es ese sentido escandalizado. Pero para la sociedad misma, pues tenemos que dar ejemplo. ¿Qué va a pasar en las escuelas o en los centros deportivos o en las familias? ¿Cómo combatimos ese problema que también está allí? En algunos países ya se hizo como una evaluación, una investigación. ¿En Colombia hay una idea de qué pasó? Pues empieza a verla. Por lo pronto empezamos a tener información nuestra, que antes no teníamos. Creo que Colombia podría hacer una investigación académica como ha hecho Estados Unidos, por ejemplo dos, pero... Porque en esto no es cualquier cosa. Hay estructuras académicas que pueden tener equipos interdisciplinares y que pueden ayudar muchísimo para poner las cosas en contexto. En contexto de las regiones, de los medios y de la sociedad. Bien, yo he tenido mi opinión, pero no soy yo el que decide. Eso tienen que asumirlo. ¿Qué sabor se lleva de Colombia, de su sociedad? Mire, Colombia es cautivante. Uno entiende a García Márquez. Porque es compleja, es dolorosa también, pero al mismo tiempo vital, alegre, acogedora. Colombia es, así como tiene una gran biodiversidad, tiene una riqueza humana increíble. Lo que hace que uno pueda esperar que Colombia pueda ir resolviendo sus problemas, sus problemas graves. ¿Su mensaje de despedida? Bien, mi mensaje es una gran gratitud. Y mi vocación para que no se desanimen de los problemas, para que no se dejen robar la esperanza, como dice el Papa, y para que confíen, confíen en la gracia de Dios, en esta Pascua, además, que vamos a vivir. Que es posible renovarse, es posible cambiar, es posible resolver los problemas. Y agradezco de nuevo todo lo que me han dado, acogiéndome y apoyándome. Porque también muchos colombianos me han apoyado. No todos me han querido, pero todos me han apoyado. Esos malquereres. Inevitables cuando uno interviene. También se van en el corazón. También se van, se van.